Te deseo de platicar contigo mis cosas, hoy Padre quiero pedirte que arranques todo aquello que yo no conozco, pero hoy te entrego todo aquello que en este día te voy a entregar. Oye hermano, entregale todo lo que tú quieras a la vez de esta alabanza. Háblame mi hermano, hermano, dime cuál ya estoy cansado de esa vida. Te deseo de platicar en este cansancio, estas perezas, estos vicios, el chisme, el odio. Ya estoy cansado de vivir sola, ya estoy cansado de ver a mi familia, mis hijos como viven, lléname de paz. Sé que tú conmigo estás y que pronto lo verás. Y es tan bonito poder contigo juntar. Porque todito me lo vas. Que todo te lo dañes, píreselo. Señor yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Dame todo lo que tienes en ti, que dame hermana, todo. Dáselo todo. No te quedas conmigo, hermano y hermana. Tu acuerda, tu tristeza, tus vicios, tus envidias, tu cansancio. Y aquí no te amabas cuando sabes luz. Porque ahí tienes tiempo para escucharte, para enseñarte, para besarte, para darte la fuerza dentro de la comunión. Señor yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Dame todo lo que tienes en ti. Soy contigo para seguirme en mí. Como un apóstol paz, que hoy se viene a rodillar, reconozco mis pecados. Muchas gracias por limpiarlo, mi Señor. Hoy conmigo lo Santo de Dios. Ven que llevarte todo lo que venga encargado mis hermanos en ese momento. Por el nombre de Jesús. y la intención de amanecer a ti y a nuestros padres ahorita pedimos que derrame a su bendición que derrame a su nación que derrame a su nación pero sobre todo amor amor manda el amor el perdón y el perdonar Señor repite contigo ayúdame a conversar de todo lo que es importante para ti y para mí gracias por invitarme a orar y reflexionar en comunidad ayúdame a aprovechar bien esas oportunidades hoy quiero perdonar a todos aquellos que me han lastimado a mis padres a mis hermanos a mis parientes a mis amigos a mi esposo a mi esposa a mis hijos hoy quiero pedir perdón a todos los que me han lastimado a mis padres a mis hijos a mis hermanos a mis parientes a mis amigos hoy Señor quiero ser sano hoy quiero ser libre hoy quiero llenarme de amor llenarme de amor mamita María manda a sus esposas y manda a sus esposas y manda a sus consoladores Espíritu Santo para que me llene de amor llenarme de amor ahora te voy a pedir que me pongas de pie y le des el abrazo a una persona que esté con ti con su lado y ese abrazo es de tu papá de tu mamá que no tuviste ese abrazo que a lo mejor has deseado por muchos años si no a tu esposa a tu esposo ve y búscalo y abrázalo o pidele perdón y dile esposo esposa perdóname papá mamá perdóname ve y abraza a una persona y dile Dios te ama porque ese es el abrazo a tu papá también a lo mejor no lo tuviste a lo mejor no tienes a tu mamá y te hace parte ese abrazo si no a tu esposa abrázalo y dile esposa mía esposa mía perdóname hijo hija perdóname te amo también los servidores abrázense pídense perdón porque muchas veces seguimos mal como servidores dame un buen aplauso al señor Jesús yo en su esposa y al rey de reyes y al señor y al señor al que no se puede bendirme a todos en el nombre señor me consagra a esta comunidad a este pueblo de Dios lléname de tu espíritu santo y de tu amor para que sigan llevando la palabra a aquellos que no conocen tu amor que no conocen tu paz santo santo y con esta palabra me despido el señor les va a dar el señor les va a dar a su pueblo porque el señor quiere que ustedes crean no es lo que a mi se me antoja es lo que el señor quiere para su pueblo y el señor quiere y el señor y el sabe el no quiere que sepas que tu estas solo lo que el señor quiere es que te la creas y mira mi hermano yo estoy aquí por creído trece años creyéndome lo que Dios me ama a través de su palabra hay muchos que dicen que ven a la virgen y otros que bajan a Dios y que pella pero su vida no cambia cuando el espíritu santo toma tu vida de cambio y te va transformando poco a poco tu forma de ser y si tu te la crees hoy ya lo existes y el señor ama a su pueblo y al lado en aquellos tiempos de Israel y ahora somos nosotros y la dice tu Israel siervo mío hay uno bien Jacob a quien yo elegí descendencia de Abraham mi amigo tu a quien tomé de los límites de la tierra a quien llamé de sus extremos y a quien dije tu eres mi siervo yo te he elegido no te he rechazado abusados no temas pues yo estoy contigo no te angusties pues yo soy tu Dios yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi brazo glorioso palabra de Dios palabra de Dios el señor habló a través de su palabra y esto que dijo ahorita yo me la sigo creyendo por eso estoy aquí parado en este suelo pero antes de pisar el suelo estoy en el brazo de mi poder ser visible Dios me los bendiga cuídense mucho Dios los ama ahí en la prueba traigo mi testimonio con viento traigo camisas yo no trabajo con un trabajo estable con enfermedad que no me da que se me da y ahí andamos y yo trabajo y yo trabajo 100% por el señor y como ustedes nos ayudan a conectar con nuestras carcocetas es como seguimos llevando la palabra por diferentes partes Dios me los bendiga y bendiciones amén aplausos gracias 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 gracias